Otras víctimas del coronavirus son aquellas personas que perdieron su empleo y se las están viendo negras para cubrir las necesidades básicas de su familia. La dura crisis por el desempleo es más palpable en conjuntos habitacionales de la capital poblana. Es el caso de la unidad habitacional Manuel Rivera Naya, donde muchos jefes y jefas de familia fueron despedidos a raíz de la pandemia. Nos está afectando a todos en la cuestión del desempleo, en la cuestión emocional, familiar y de todas las maneras que pueda afectarnos. Y más que nada por tanta gente y por tantos niños que no tienen internet, que no tienen que comer, que vivimos en una situación bastante, bastante precaria por la cuestión del desempleo. Yo soy uno de los desempleados seis meses ahorita. Bueno, desde que empezó de marzo, aquí en adelante ya tenemos el tiempo que tenemos en trabajar. ¿Ha sido difícil? Pues sí, la verdad sí, un poquito. Bueno, yo pienso que para todos, ¿no? Afortunadamente mi hija trabaja y es la que está sobre el tiempo. Así que es nada más un solo presupuesto al que entra a la casa. Esta es la realidad de las otras víctimas del coronavirus, las que perdieron su principal fuente de ingresos y que a seis meses de que inició la emergencia sanitaria no ven para cuándo se puedan recuperar económicamente. A muchos no les ha quedado de otra más que salir a las calles a vender cualquier producto dentro del mismo conjunto habitacional. Vendemos goritas, pero mi esposo, mis yernos, por ejemplo, que no tienen trabajo. Pues nada más de acá, pero pues está todo muy tranquilo. No alcanza por los niños y pues no más de acá, pero pues a veces no sale ya. Está muy baja las ventas, por ahí con lo que Dios nos socorre. Yo gano el taco del diario 100, 100 pesos. ¿Alcanza, señora? No. ¿100 pesos qué compra mamita para dar? Pues nada más lo que es básico, frijol, arroz, jitomate, ya este, carne, pues no, la verdad no. Hay hogares donde la comida y los servicios no son la única preocupación. También hay que atender situaciones complicadas como gastos médicos. En esta situación se encuentra doña Mariana, quien a sus 51 años tuvo que aceptar un trabajo donde le pagan 2.500 pesos al mes para poder comprar el medicamento de su hijo enfermo. No lo podemos pasar muy bien ahorita, ¿verdad? Ya no alcanza para carne, ahora sí para lo poco que podamos comprar entre frijol, arroz. Los expertos en economía señalan que será hasta el próximo año cuando se recuperen las tasas de empleo de una forma paulatina. La reactivación económica, sobre todo en Puebla, no se está presentando con la velocidad que se esperaría. El sector servicios es el que nos está afectando de manera muy fuerte y hasta que no podamos regresar, como te comentaba, a una interacción social un poco más cercana, o una interacción social más dinámica, nosotros no vamos a poder regresar a niveles previos a la pandemia. Estamos hablando de los niveles de finales de 2019. Con información de Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.